A excepción ahorita de los que se manejaban ahí en la baraja, pues tú quedas fuera automáticamente por ser parte de la revolución institucional, o sea, momentáneamente, pero te toca una responsabilidad mucho mayor por ser el representante aquí y pues donde se tuvo una elección pasada difícil para la revolución institucional y que desde ahí tienen que partir de decir esto es todo difícil y tenemos que aplicarnos para lo que sigue. Así es, bueno, hemos hecho los análisis correspondientes, lo hemos platicado, el optimismo es grande, te voy a explicar un análisis que es simple aritmética. Nosotros fuimos capaces de llevar más gente a votar que Acción Nacional, a pesar de todas las cosas que vivimos, a pesar de la guerra nacional sucia. ¿Pero la llevaron para que votaran en contra de ustedes o no? No, no, nosotros metimos... Así es, nosotros metimos 94 mil votos en los secciones de Reynosa, nosotros metimos 94 mil votos y ellos metieron 90. El problema fue que de los 94 que metimos, 14 venían equivocados, marcaron PRI verde y nos los anularon. Y por eso les bastó para ganar el segundo y el tercer distrito. Recordemos que el segundo distrito lo ganaron con 3 mil votos y el tercero con mil. Y el cuarto también fue con una votación menor a la de los votos nulos con tendencia PRI verde. Entonces, eso nos da la tranquilidad de saber que a pesar de todo lo que se manejó a nivel nacional contra exgobernadores, la guerra sucia que manejó Acción Nacional, a pesar de utilizar los programas sociales federales para coaccionar el voto, para financiar sus estructuras, a pesar de estar actuando de una manera dolosa, amenazando a la estructura de nosotros y todo, tuvimos la capacidad de nosotros llevar más gente a votar. Eso nos da una tranquilidad y un optimismo muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, primero vamos a corregir nuestros propios errores. Ya tenemos una manera de capitalizar mejor las acciones de nuestros gobiernos PRIistas, ya tenemos la tranquilidad de llegar unidos al proceso, ya tenemos la tranquilidad de saber que se va a concertar y que vamos a llegar muy sólidos a la elección del 2013. Pero además tenemos la tranquilidad y la gente de Reynosa y sobre todo los beneficiarios de los programas sociales federales pueden tener la tranquilidad de que no va a haber quien les exija que vayan a votar o que no comulguen con algún partido o que no asistan a un mítin político o que si recibes una propaganda candidato de otro partido te voy a quitar oportunidades. La gente ya va a poder estar tranquila porque a partir del 1 de diciembre empieza a gobernar un partido que sí sabe para qué son los programas sociales. Sabe que tenemos que lograr la equidad social y sí sabemos porque nosotros los creamos. Y también, ¿por qué no pensar en que puede haber traiciones dentro del Revolucional Institucional? Adolfo Guerrero participó cuando la elección de Neto Cantú y misteriosamente ganó Maki. Y hoy participa también Adolfo Guerrero Luna y misteriosamente, como lo ven ustedes, pues pierde Reynaldo. ¿No será que es medio traidosón Adolfo Guerrero Luna? No, medio. El lado es completo o a lo mejor es parte de una concertacesión, como lo llamaban antes, o algo así, ¿no? Es chamoy. ¿O no es un prozono? No, 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 para nada. Es un buen vato. Es un priista recalcitrante que además trabaja mucho y es muy dedicado. Yo te puedo comentar que el licenciado Adolfo Guerrero tiene una capacidad y una integridad probada por el Partido Revolucional. No le han encontrado nada, ¿verdad? Todavía. Los trinques. Bueno. Bueno, por ahí se dice, incluso dentro de los mismos... Por ahí dice. Esas son situaciones que nosotros escuchamos dentro de lo que andamos por ahí platicando, ¿no? Con alguna raza. Pero, bueno, pudiera ser. Otra. ¿Qué tal si sale... Es un supuesto. Si sale Rigo, el licenciado Rigo, que estuvo anteriormente, Rigo Garzafás, de candidato. Y le dicen a Reinaldo, apóyalo. Tú me vas a decir, pues si él anduvo haciendo campaña para él, no para mí. O sea, ¿cómo le vas a hacer ahí? Es un supuesto. No pasó eso en la campaña, ¿verdad? No pasó, pero yo estoy... Pudo haber pasado, pero no pasó. Mira, este... Que vamos a hacer Rigo haciendo campaña. El trabajo... ¿Pero para quién? Para él. El trabajo que hoy nos ocupa, Jaime, precisamente, ahorita, es fortalecer el partido. Es sumar militancia, es sumar simpatizantes, es tener la confianza ciudadana como partido, como institución política, como agrupación política. Y, bueno, nuestro trabajo es tener el camino licito para quien vaya a ser candidato. Ya las reglas, ya las concertaciones se tendrán que hacer en su momento. Y, definitivamente, te comentaba al principio de la entrevista que lo que más gusto me ha dado es que, en la plática, con los que han manifestado algún interés, este... Todos anteponen que lo más importante es la victoria. Entonces, todos estamos plenamente conscientes que tenemos que llegar unidos, que tenemos que llegar fortalecidos, porque ya vimos cómo nos fue, con tres años, este... Con esta gente aquí en Reynosa, entonces, no es posible... Pero ya hubo 12 años también de panismo a nivel de... Sí, pero ese ya se acabó. Ese ya... Ese ya pasó. Ahora hay... Ya podemos despertar de la pesadilla. Y por decirte, aquí ya pasó también una situación donde el periodismo no ha pasado a nivel estatal. Sin embargo, tienes que estar consciente, bueno, de que hay un grupo aquí, y te pudiéramos decir que un grupo de reynoscenses, que están detrás de un sueño, y bueno, van a iniciar fuerte aquí. Tan es así, yo te pudiera manifestar, por decir, el día de mañana hay un evento fuerte para uno de los aspirantes, donde, al parecer, ya todos están sumados, al parecer, ¿verdad? También, obviamente, hay las mismas fracturas, o sea, las mismas fracturas que como mencionamos dentro de la revolución institucional. Pero, bueno, sí tienen que considerar esto como algo serio y difícil, ¿no? No, definitivamente sabemos que la competencia existe. Confiamos plenamente en el trabajo, en la estructura, y en la inteligencia del electorado. Entonces, la verdad, yo no tengo duda plena de que el proceso del 2013 lo vamos a generar. Hay, este, varios aspirantes posibles dentro del PRI, te voy a mencionar. Si se me escapa alguno, no lo digo con la intención de que esos ya son, van a ser, pero, bueno, ni modo que metan marcianos, ¿verdad? Ahí, porque son los que militan en el PRI, que es Ernesto Robinson, que por ahí hasta decían que tú lo habías destapado porque dijiste Ernesto Villarreal. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, no, pero eso es consecuencia de los nervios propios que da el estar en un evento grande, la verdad. El Benito, eso nosotros lo entendemos. Está, bueno, Neto Cantú también se suma, Neto Cantú. Rigo Garza, ahí va a ser, ¿quién lo quiere, quién quiere más Ramiro? Si a Rigo o a Neto, para decir, bueno, apoya a Neto o apoya a Rigo. Dicen que quieren más a Neto o a Rigo. Tú ves, no. Bueno, bueno, pues esos son todos, Carlos Olís, Carlos Olís es otro de los que se menciona, ¿no? En su momento, bueno, tú quedas fuera porque perteneces al Revolucionario Institucional. Pepe Lías, incluso alguien se ha llegado a mencionar a Serafín. Yo te digo, alguien ha llegado a mencionar a Serafín porque yo tengo entendido que a Serafín le dijeron, ay, contente, ahí con la cumapa, ¿verdad? Ahí en Marqueta. Te conozco. Pero, sí, te conozco, cálmate. Contente. Pero, pero en su momento, bueno, pues, como quiera Serafín estaría a la expectativa, dice, que si no llegan a un acuerdo. Sí, si no se ponen de acuerdo, a lo mejor me dicen, oye, Serafín, hombre, ya está, más o menos te habíamos visto. Y digo, Serafín no quiere eso, ¿verdad? No, 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 nada, él no está pensando en eso. Pero por ahí, ¿quién más nos faltaría? Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo Garza Elizondo, que obviamente, pues, requiere aventarse una, pues, una revancha, ¿verdad? Pudiéramos, pudiéramos decir. Hasta ahí, ¿quién más? Este, pues, hay, mira, incluso algunos, algunos llegaron a pensar, pero, bueno, Reinaldo hace unos, hace unos días que platicé yo con él sobre la posibilidad que se le mencionaba como un posible candidato a la diputación, porque Reinaldo quedó muy posicionado y está muy posicionado aquí, tan es así que como que los otros gravitan alrededor de él, o como que se le olvidó al PRI, porque Reinaldo, pues, fue candidato dos o tres veces, por esa razón, ¿verdad? Pero él, digo, se desmarcó, pero claro, no está de ahí de que el PRI le pueda decir, bueno, aunque tú te hayas desmarcado, pues, tú puedes decir que es candidato a diputado, para subir el récord. Precisamente, la fortaleza de nuestro partido radica en la capacidad de tener muy buenos cuadros. Todas las personas que tú mencionaste son personas con vocación de servicio, con experiencia en el servicio público y con, además, con oficio político. No venimos a fabricar nosotros servidores públicos, no venimos a fabricar funcionarios gobernantes que vengan a improvisar o a querer encontrar el hilo negro. Esa es una de las fortalezas del Partido Revolucionario Institucional, el contar con muchos cuadros, el contar con militantes que tienen la vocación y que tenemos, afortunadamente, la capacidad de desarrollar este trabajo. Nosotros somos un partido, te lo repito, que trabajamos todo el año, todos los días, y que estamos no nada más en año político, no nada más cuando hay elecciones, estamos renovando cuadros, estamos fortaleciendo estructura, estamos atendiendo a la misma, estamos nosotros al pendiente con la gestión social. Entonces, eso te habla de un oficio y de una vocación de servicio. Eso te habla de que en realidad somos un partido que está preocupado por la gente. No cerramos las puertas todo el año con el candado, que se nos junten los recibos de agua y de luz ahí en el buzón, y luego allá cuando va a haber alguna elección nos juntamos un mes antes para abrirlo, para limpiarlo, para barrer, y ahora sí, vamos a echarle. No señor, el PRI, el Revolucionario Institucional, todo el tiempo estamos atendiendo a la ciudadanía, renovando cuadros y fortaleciendo. Aquí no deben agua. Como allá. Aquí le salió uno de Matamoros. Sí, le salió uno de Matamoros del PRI. Deben, deben de deber en otros. Sí, pero lo que pasa es que en la renta ya venía pagado, no sirve algo y no estaba muy estipulado. Aquí no tiene ningún problema. No, no hay ni agua en el PRI. No, mira, definitivamente el PRI ha demostrado, el trabajo tan es así, pues la recuperación a nivel nacional. Cuando todos en su momento de la primera derrota dijeron el PRI se va a acabar y esto, en su momento, se va a demostrar tener una estructura excelente y formidable, tan es así que recupera la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, aquí Reynosa sí ya ha sufrido consecuencias, el gobierno de otro partido, ¿no? No una, sino dos, dos veces, tres veces. Entonces, y eso pues les da a ustedes también el margen y la experiencia para saber en su momento, pues tomar las decisiones adecuadas y estar conscientes de lo que tienen también encima, porque a final de cuentas no podemos sublayar necesidad de un lado de que, pues el panismo a través de su líder moral pudiera ser el cabeza de vaca con todos los defectos que pueda tener. Pues ahí está, ¿no? Está como una fuerza y como algo que puede, pues, empezar desde Reynosa, ¿verdad? Y le van a poner ganas a Reynosa, pues, ¿por qué? Porque quiere jugar la próxima para la juventud. Eso es el hándicap o la situación que ustedes deben de considerar, ¿no? Que yo creo que lo están haciendo. Claro que sí, ¿no? Digo, te dan su derecho de competir, pero la verdad es que yo confío plenamente, te lo repito, en la inteligencia del electorado. Digo, ¿cómo va a venir alguien que tiene nueve años fuera a venir a decirte qué quiere hacer, cuando no te ha atendido, cuando no seas preocupado, cuando ni siquiera le han aprobado sus cuentas públicas? O sea, bueno, ya el juicio lo tendrá el elector. Pero nosotros, por lo pronto, estamos haciendo lo de nosotros. Estamos trabajando, estamos atendiendo, estamos invitando a la ciudadanía a que nos utilice para gestionar, para hacer el vínculo. No solamente eso, invitamos a la sociedad civil en general que nos utilice como plataforma de expresión. Que nos utilice como plataforma de opinión de lo que le quiera decir a nuestros gobernantes PRIistas, a nuestros funcionarios públicos PRIistas, lo puede hacer a través del PRI. Tengan por seguro que nosotros vamos a llevar el recado hasta que se corrija lo que ustedes nos señalen, porque tenemos esa vergüenza moral de saber que fuimos confiados para desarrollar un puesto, el Partido Revolucional Institucional, y que este se tiene que hacer con vocación de servicio, con amabilidad y con calidad. Ahora, te dio mucho, bueno, mucha tabla, y además mucho conocimiento de las necesidades de haber estado en participación ciudadana, ¿no? La verdad, sí, o sea, la verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo le agradezco mucho al presidente municipal, a Everardo Villarreal Salinas, esa oportunidad. Y bueno, más que el conocer las necesidades, nosotros tenemos ya tiempo trabajando en el territorio, en lo social. Me ayudó a conocer el trabajo de la sociedad civil organizada, me llevó a conocer el trabajo de mucha gente que también comparte la intención de mejorar las necesidades que requieren en Reynosa, y que sumando los esfuerzos con el gobierno se pueden potencializar muchas acciones. Nosotros ponemos el partido a la disposición de ellos también para potenciar esas actividades, para poder multiplicar los beneficios que pueden llevar ellos. ¿Cómo? Nosotros tenemos capacidad de convocatoria, tenemos capacidad de difusión, tenemos instalaciones, tenemos personal, tenemos muchos militantes, que la mano de obra tú sabes también que siempre es parte fundamental en cada trabajo que se vaya a realizar. Entonces, nosotros ya estamos platicando con las asociaciones civiles, estamos visitando los clubes sociales, estamos yendo a los consejos, a las cámaras, a ponernos a disposición de ellos como partido, como partido porque nos interesa participar en toda actividad que haga la sociedad de Reynosa. Mérito, la calendarización ya la tienes, ¿Para cuándo consideras que el revolucionario tendría su candidato ya después de la contienda interna hasta enero? No, pues ¿cuándo empieza la campaña? Ya, el viernes. No, empieza el proceso. Mañana empieza el proceso. Y el proceso, inician ustedes con sus consultas internas y con sus procedimientos internos, ese es el proceso que inician, para que cada partido ya saque sus aspirantes y luego... Yo no sé más o menos cómo se vaya a dar. Lo cierto es que desde enero se tiene que empezar a trabajar en las concertaciones, en las negociaciones, en las mediciones, en el poder llegar a los acuerdos y a las motivaciones necesarias para de ahí tener un impulso mayor, que sea la fortaleza que logremos acumular del Partido Revolucional Institucional, más que la que le sume, quien vaya a ser el candidato, tiene que generar un movimiento social en la campaña que nos permita mover todas las fibras y traer a la mayoría de los electores en las urnas. ¿Tú tienes algún candidato, algún aspirante en especial al que le vayas? ¿A Obama? Dicen que va a ganar, con el 3%. Mira aquí los negritos están revaluados. Estamos con todo. Levanta a Francisco. Levanta a Francisco. No sé si hay algo que quieras mencionar, sobre todo al ciudadano, al ciudadano general, y bueno, para los periodistas que te brindaron el apoyo para que agarraran las riendas de Revolución Institucional. Bueno, primero agradecer a todos los consejeros y a los sectores que me hicieron el favor de darme esta oportunidad. Y bueno, reiterarme a la orden de toda la ciudadanía, reiterar que en el Partido Revolucionario Institucional estamos esperando que nos acompañen, que nos nutran de toda esa información que ustedes quieran, que sepamos nosotros para que la llevemos a la práctica. Entonces, estamos ahí en la calle Venustiano Carranza, en la orilla del canal, casi llegando a la JB Chapa, y el teléfono es el 920 3015. Estamos a sus órdenes y esperando que nos puedan dar la posibilidad de ponernos a sus órdenes, de que nos conozcan y de que participen con nosotros. Bueno, Benito, es un gusto que estés con nosotros, y bueno, estos programas son precisamente para que se expresen ustedes, que llevan algo a la comunidad, y siempre está a tus órdenes cualquier evento que tengan que realizar o que hacer. No, ni me pidas permiso, nada más ven y agarra el micrófono y vámonos. Muchas gracias, Jaime, te agradezco mucho, y bueno, ahí estamos a la orden. Bien, Benito Sáenz Varela estuvo con nosotros, él es el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues tiene que echarse a cuestas, pues un paquete fuerte, ¿no? Fuerte porque bueno, pues hay varios aspirantes por parte del Revolucionario para lo que se viene en las próximas contiendas. Claro que hay muchos puestos, muchas posiciones, está la presidencia, está la diputación, está las regidurías, y un montón de más que se pueden por ahí venir en cascada. Gracias, Benito. Gracias, Jaime. Vamos a mensajes, regresamos.